Música ¿Por qué no me puedes creer? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? Y si es así, entonces ¿por qué? Música ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? Música ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy Música O quizás un diferente al que puedes mover Música O quizás un diferente al que puedes mover Música Muñeca Música 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 ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy Al que puedes mover O quizás olvides Al que puedes mover ¡Oye!